Comenzamos. ¿Cómo se mide la corrupción? ¿Cómo mejoramos los datos sobre homicidios? ¿Qué información necesitamos para cuantificar el crimen organizado? ¿Existen estadísticas sobre la trata de personas? ¿Cuál es la manera más adecuada de medir las violencias? Te invitamos a participar en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia para discutir cómo obtener mejores datos que sean confiables y relevantes. Con el fin de medir el progreso de los ODS en relación a la paz, la equidad, la violencia y la delincuencia. Nuestra meta es proteger al mundo y construir sociedades libres de miedo, crimen y violencia para fomentar el desarrollo sostenible. Sé parte de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia del 4 al 6 de junio de 2018 en Lima, Perú. Contemos a todos para no dejar a nadie atrás. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI del Perú, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI de México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia les dan la más cordial bienvenida a la Cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia. Damos la bienvenida a los distinguidos miembros del Presidium. El señor Mauro Medina, Ministro del Interior del Perú. El señor Francisco Costa, jefe del INEI del Perú. El señor Mario Palma, vicepresidente del INEGI de México. La señora Angela May, jefa de análisis de tendencias e investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y el señor Christian Holge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el Perú. Le otorgamos el uso de la voz al señor Francisco Costa, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días con todas y con todos. Señor Mauro Medina, Ministro del Interior. Señor Cristian Holge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señora Karin Bocicomich, jefa de la sección de información y conocimiento de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos. Señor Mario Palma, vicepresidente de la Oficina de los Estados Americanos. Señor Mario Palma, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Señora Ángela May, jefa de investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señoras y señores, en representación del Instituto Nacional de Estadística e Informática, es para mí un gran honor darle la cordial bienvenida a esta Cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia. Esta conferencia es organizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI de México, por la Oficina Nacional contra la Droga y el Delito y el Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. Sabemos que la inseguridad es un obstáculo para la vida de las personas porque limita su libertad, condiciona sus decisiones, desincentiva su emprendimiento y actea la inversión. En suma, la inseguridad ciudadana constituye una amenaza que debe ser atendida mediante respuestas diferenciadas que tomen en cuenta su nivel de organización y los espacios en los que éstas se desarrollen. Pero también seguramente compartirán que los avances en materia de seguridad en criminalidad y seguridad ciudadana se nutren de sistemas de información, sistemas de información innovadores, modernos y eficaces que nos aseguren la generación de datos estadísticos de calidad para el apoyo de las políticas sobre seguridad, justicia y gobernanza. Esta conferencia, que se organiza cada dos años, tiene por objetivo se conozcan las ideas más innovadoras en materia de estadística y se abordan los retos que enfrentamos los países en desarrollo de métodos estadísticos. Esta conferencia se convierte en el espacio más importante de discusión e intercambio técnico-metodológico, discusión e intercambio de experiencias, discusión e intercambio de análisis y de coordinar iniciativas regionales e internacionales. En esta cuarta conferencia están programadas exposiciones magistrales, paneles y talleres enfocados a impulsar particularmente el Objetivo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sorias de la Agenda 2030, que nos plantea metas para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, pues está claro que la paz, la estabilidad, los derechos humanos y la gobernabilidad basada en el Estado de Derecho son las vías más importantes para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 busca reducir sustancialmente todo tipo y forma de violencia. No hay duda que este es un gran reto, pero a su vez es una brillante oportunidad para todos los países, especialmente los de nuestra región. sin embargo, dimensionar esta problemática significa en principio reconocer la complejidad de estos fenómenos, prestando atención a todos los problemas de manera integral y en todas sus formas. En el Perú, hemos dado importantes avances. Contamos con un sistema integrado de Estadísticas de Criminalidad y de Seguridad Ciudadana, que tiene como principal objetivo asegurar que la Administración de la Información Estadística se realice en forma integrada, coordinada, racionalizada y, lo más importante, sobre una normatividad común. Asimismo, le informo a ustedes que en el año 2013 salió el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, en la que se conforma el Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad, presidida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, e integrada por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional Penitenciario y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como resultado, hoy contamos con información estadística que proviene de encuestas especializadas y de registros administrativos, las cuales, periódicamente, los publicamos a través de boletines y a través de este sistema integrado de Estadística de la Criminalidad y de la Seguridad Ciudadana. No obstante estos avances, somos conscientes que aún hay muchísimos por hacer. De acuerdo a últimas investigaciones, cerca del 50% de la población percibe como el principal problema en nuestro país la corrupción, seguido de la delincuencia. En opinión de los peruanos, ambos problemas son los principales y duplican o triplican otros como la educación, la pobreza, la salud. Seguramente esta percepción es compartida con muchos de los países de la región. Por eso, creemos que la formulación de políticas basadas en la evidencia es la mejor manera de tomar decisiones en este campo como en otros. En esta conferencia conoceremos los desafíos estadísticos y las mejores prácticas sobre diversos aspectos relacionados al crimen organizado, a mercados ilícitos, a drogas, al soborno, entre otros, al acceso a la justicia. Ponencias que estarán a cargo de expertos nacionales e internacionales, por lo que sin temor a equivocarme, considero que estos tres días van a ser de arduo trabajo. No quiero finalizar mi intervención sin expresar mi reconocimiento por la presencia del señor Ministro del Interior y a las autoridades presentes, que es una muestra clara del interés del Gobierno en contar con estadísticas de calidad sobre gobernanza, seguridad y justicia. Mi especial reconocimiento al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, al Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Proyecto InfoSegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes con su apoyo financiero han permitido sacar adelante esta importante conferencia. También quiero expresar mi agradecimiento por su activa participación. A nuestros amigos extranjeros, desearles una feliz estadía en nuestro país. Y finalmente, mi agradecimiento muy especial a los organizadores, que no han escapitado de esfuerzo alguno para lograr una conferencia cuidadosamente planeada. Por lo tanto, estoy seguro que alcanzará el éxito que todos estamos esperando. Muchísimas gracias. Ahora, le otorgamos la palabra al señor Mario Palma para unas palabras de contexto. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer en la persona del ministro del Interior de Perú, en el Mauro Medina, en su persona agradecer la anfitrionía que nos ha hecho Perú, la organización y la relevancia que le han dado esta conferencia por su presencia. Muchas gracias. Igualmente, a Francisco Costa, jefe del INEI del Perú, a mi amigo Oriol Sánchez, que empezamos hace un par de años la planeación de la conferencia, de hacerla aquí en Lima. A nuestros amigos, a nuestros socios en el crimen, como dice Angela Partners in Crime, Angela May, que es la directora de estadística de la UNOBC, a Christian Roger, que es el representante aquí en el Perú, a los otros amigos, a Antonio Leo, que es el representante de la UNOBC en México, y a todo el equipo de trabajo de la UNOBC, que es un equipo muy bueno que hemos tenido magníficos trabajos con ellos. A nuestros socios desde un principio, la OEA, el BID, el programa InfoSegura de PNUD, la OECD, que participa muy activamente en la parte de gobernanza, y que están presentes también el día de hoy con nosotros. Quiero hacer una reflexión breve, aprovechando esta cuarta versión de la conferencia, que es la única conferencia a nivel mundial que tiene como objetivo la producción de información estadística sobre gobernanza, seguridad y justicia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Cómo nace esta conferencia? ¿Cómo aparece en el mundo? Bueno, las oficinas estadísticas, las agencias estadísticas en general, tienen una visión que, más o menos hay discusión exacta, pero la principal es que debemos de producir información sobre fenómenos sociales y económicos relevantes. Y algunas veces parecería que el crimen y la gobernanza o no son relevantes o no estamos enterados, porque no ha sido precisamente la costumbre entre las oficinas de estadística de desarrollar programas en este día. El INEGI hace 10 años se encontraba en esa situación y de pronto tuvimos un incremento del crimen substancial que sabíamos que estaba, era visible, no sólo anecdóticamente, pero no teníamos información. Y era obvio que necesitábamos tener, por lo pronto, encuestas de victimización que nos dieran una idea del crimen que no se reporta, que es lo primero que hay que tener, pero hay muchas otras cosas. Y nos acercamos y encontramos que había una oficina mundial, que es la UNOVICI, que es la oficina de Naciones Unidas, y que tenían un manual de encuestas y que nos podían poner en contacto con los amigos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que ya habían desarrollado encuestas, y empezamos a trabajar con eso. Eso fue aproximadamente hace 10 años. Esto llevó posteriormente a la creación del Centro de Excelencia que ustedes habrán oído ya varias veces mencionar. Este Centro de Excelencia que estamos asociados, lo tenemos en la Ciudad de México, que lo dirige San López Flores, que está aquí presente, y empezamos a salir muchas cosas. ¿Qué podíamos hacer? Nos convertimos, digo a veces un poco en broma, en predicadores. Salimos por el mundo a decir que era una buena idea medir, medir bien. Empezamos con crimen, luego seguimos con gobernanza y con justicia. Que había que medir bien estos temas, que no era fácil. Esto nos llevó a presentar entre Naciones Unidas un mapa de ruta para mejorar las estadísticas de crimen. Posteriormente presentamos uno para mejorar estos penas del año pasado, el de las estadísticas de droga. Y lo demás ha sido un poco histórico, porque no puedo decir que ya fue historia, porque falta mucho y muchas cosas que hacer para adelante. Pero empezaron a salir cosas interesantes. El centro de excelencia empezó, actualmente ya colabora con 15 países de la región. Salieron proyectos, obviamente, de encuestas de victimización. Uno muy famoso, que ha sido la clasificación internacional del delito para fines estadísticos. Algo que era un sueño, que se empezó a discutir antes que la clasificación de enfermedades, mayor y mundial, por ahí de 1850. Y no se había podido hacer. La enfermedad salió por ahí de 1890. Y, obviamente, las dificultades son mayores. Contaba 200 países con culturas e idiomas. Y cuando habla uno del mismo idioma, empezamos a definir robo y hurto y diferencias de este tipo entre los propios países de América Latina, que estamos cerca. Imagínense las diferencias culturales y idiomáticas que presenta. Pero, finalmente, se acumuló hace unos pocos años con el trabajo del INEG y los países. Salimos en estas propuestas que hemos hecho en las Ciencias Unidas. El INEG, el que hemos apoyado siempre, las dos propuestas, tanto la del crimen como la de delitos. Entonces, esta es parte de la historia. Pero, además, y algo que platicábamos con el ministro, que nos ha dado una magnífica impresión, no solo por su presencia, sino por la conversación, de alguien que entiende la utilidad de las estadísticas para tener las políticas públicas. Entonces, parte de esa predicación fue ir, lo que hicimos en México internamente, pero conserva internacionalmente, a convencer a las instituciones responsables de las políticas públicas, que era una buena idea trabajarnos. Entonces, tenemos ya tres elementos, si lo piensan. Las agencias de estadística, las agencias internacionales, que en estos temas dedicados tienen un papel muy importante, muy relevante, porque son temas difíciles, que muchas veces no son aceptados en los países. Y el respaldo, tanto técnico como político, de las organizaciones internacionales, es clave para tener éxito en este tipo de situación. El tercer factor fue el juntar a las organizaciones responsables de las políticas públicas en los países, en las comisiones internacionales, en la Comisión de Delitos en Viena, agrupa a procuradores de justicia, a ministros del interior, a jefes de policía. Y finalmente, algo interesante del centro de excelencia, es que trajimos el sector académico. En principio, no sabíamos mucho del tema, teníamos que aprender. Entonces, empezamos a través de Ángela, a contratar, a explotar, diría yo, mano de obra muy calificada, pero barata quizás, pero que nos ha de muchos gustos, así como Jean Van Dyck, Campo Mariana, Jim Lynch, Peter Reuter, my friend, mi amigo, Mike Levy, Mike Levy y otros más. Y el centro nos quedó en ser un centro solo regional. A ese lunes, cuando el mundial, probablemente Corea tenga uno pronto, pero empezamos a trabajar prácticamente con todos los países del mundo. Desde un principio, Italia, por ejemplo, y yo, yo leo que es el director general que está presente con nosotros, ha participado desde un principio en las conferencias, que es un país también, nos hemos hermanado, en algunas veces decimos que tenemos los problemas, como decía el ministro, como decía Francisco, hace unos minutos, tenemos problemas comunes de corrupción, de inseguridad, pero cuando menos tenemos que aprovechar los medios, Si tenemos un problema, empecemos a resolverlo. Entonces, esto ha sido parte del mundo. ¿Qué sigue para el futuro? Y esto es importante. La lista es muy larga. Tenemos que ver temas de violencia de género, violencia contra las mujeres, tenemos que ver temas de big data, tenemos que ver temas de drogas, las drogas es un tema importante en la región, sobre todo en la región nuestra, en Latinoamérica, tenemos que medirlo mejor. Tenemos que ver temas de crimen urbano, la lista es, parece ser, pero lo es, además, interminable. Estos son los retos de esta conferencia y son los retos del Centro de Excelencia para el futuro. Quisiera terminar más haciendo una referencia. Si tenemos buenas estadísticas, solo si tenemos buenas estadísticas, vamos a tener buenas decisiones de política pública. Estas no se van a dar si no tenemos estadísticas o si estas son malas. Esto podemos estar seguros. Una buena estadística es la primera arma Si no se cuenta con una buena estadística, la estadística es la primera arma y la palabra arma en estos temas no es figurativa. Es la primera arma en el combate al crimen. Es la primera arma en el combate a una mejor gobernanza en los países. Tenemos que recordar esto y yo quisiera nada más finalizar reiterando el compromiso del INEGI para el futuro con el Centro de Excelencia y con estos temas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que hicieron posible esta reunión hoy aquí en Lima. Muchas gracias a todos los órganos. Muchas gracias, señor Palma por sus palabras. A continuación, le otorgamos el uso de la voz al señor Mauro Medina. Señor Christian Holsch, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y Ecuador. Señora Karen Bosicovich, jefa de la Sección de Información y Conocimiento de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Obligación de los Estados Americanos. Señor Mario Palma, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Fiscalía de México. Señora Ángela Me, jefa de Investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señoras y señores participantes de esta Cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia que por primera vez se realiza en la ciudad de Lima. Me siento muy grato en esta comunidad estadística e informática sinceramente. y es para mí un gran honor participar en la inauguración de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia 2018 que organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú junto a otros importantes organismos nacionales e internacionales dedicados a la generación de datos y análisis de la información en Seguridad y Justicia. Es la primera vez que se realiza en Lima pero luego de subversiones en Aguascalientes y Yucatán en México. Este tipo de actividades son de crucial trascendencia para todos nuestros países ya que la estadística es el elemento primordial para conocer el comportamiento de la violencia y el fenómeno delictivo que afectan la seguridad ciudadana y sirven para la toma de decisiones. Al igual que el delito la estadística no es estática sino dinámica. Por lo tanto necesitamos cada vez más de procesos modernos y de tecnología para poder contrarrestar la inseguridad y la violencia en tiempo real. Estamos convencidos que la degeneración y el tratamiento adecuado de información son imprescindibles. para poder implementar las políticas públicas de materia de seguridad ciudadana somos conscientes que nuestro país en materia de estadística sobre ciudad ciudadana tiene un camino por recorrer y esperamos que en esta cuarta conferencia internacional sobre estadísticas de gobernanza seguridad y justicia el aporte de aprendizajes y experiencias serán un beneficio de nuestro país. Pero también debemos señalar que tenemos experiencias positivas y avances por ejemplo desde el año 2010 el Instituto Nacional de Estadística Informática INEI realiza anualmente las encuestas de victimización y periódicamente la encuesta nacional de programas presupuestales que cada vez mejoran y brindan todo un trabajo de recopilación de información que sirve para analizar periódicamente el comportamiento de diversos indicadores que son de vital importancia como la victimización la re-victimización la percepción de inseguridad y de vigilancia policial y municipal en un ámbito territorial esta victimización y sensación lo están sirviendo en el caso del sector interior y de la policía nacional del Perú con los indicadores muy importantes para medir la seguridad de nuestro país pero también para de alguna forma evaluar el trabajo de las policías dentro de un ámbito territorial por ejemplo un distrito y justamente estamos realizando un trabajo articulado con el INEI para que la policía nacional del Perú pueda conocer con profundidad y utilizar los datos estadísticos que se producen para fortalecer las estrategias para combatir la delincuencia es un esfuerzo importante del INEI en alianza con la policía nacional del Perú y el ministerio interior porque son los censos nacionales de comisaría que nos han servido para identificar diversos aspectos sustanciales sobre la situación de las sedes policiales año a año recientemente también se ha desarrollado la primera encuesta nacional especializada sobre victimización del Perú la cual será presentada por el INEI y el ministerio del interior hoy a las 5 de la tarde en este importante foro en el ministerio interior contamos con el observatorio nacional de seguridad ciudadana OMNASEC el que articula con el INEI a través del comité estadístico interinstitucional de la criminalidad y el comité técnico de coordinación del sistema nacional de información para seguridad ciudadana COTEC asimismo para la elaboración de los mapas del delito en el ministerio interior tenemos diferentes mecanismos tales como el sistema de planificación y control del patrullaje policial SIPCOP y a través del cual vamos actualizando permanentemente los mapas del delito y eso sirve como guía al trabajo policial en el caso de la policía nacional se ha incrementado recientemente una estrategia policial denominada vecindario seguro que no es otro como conocido en varios países de Latinoamérica como el plan cuadrante esta estrategia policial es un enfoque territorial distrital a fin de el trabajo de la policía se pueda evaluar a través de los datos y la información que nos brinde el INE quiere decir que es una entidad tercerizada ajena al sector interior ajena a la policía nacional que va a evaluar el trabajo mes a mes en un ámbito territorial como es el distrito de los funcionarios policiales esencialmente en el combate al delito y también en la sensación que pueda tener la población de la seguridad ciudadana en determinado sector acotado esto es muy importante no hay que temer a las cifras creo que es un esfuerzo notable en alianza al INE con el sector interior y policía nacional para evaluar el trabajo mes a mes de los policías y de esa forma vamos a tener una opinión más neutral tercerizada y ajena al sector quizás algunos funcionarios políticos no gusten de esto pero si queremos cambiar la realidad modificar la realidad en un país como el nuestro donde como lo dijo muy bien nuestro antecesor las cifras de inseguridad y de corrupción están en lo alto creo que el gobierno está dando muestras claras de transparencia cuando estamos adoptando este tipo de estrategias que van a redundar significativamente en mejor rendimiento y sobre todo en apurar la honestidad transparencia y valores en una sociedad que requiere justamente de eso en un grado exponencial entonces nosotros como país venimos progresando en este enfoque de territorialidad diferenciada para la toma de decisiones y la definición de estrategias de seguridad ciudadana el enfoque territorial se viene incorporando en la elaboración del plan nacional de seguridad ciudadana 2019 y 2023 que está en elaboración en estos momentos que se desarrollará políticas públicas para atender las necesidades prioritarias de cada territorio entendiendo que la problemática a lo largo de nuestro país no es homogénea pues afecta a diferentes personas y a diferentes territorios de distinta forma y la producción de información estadística y análisis de cada territorio es fundamental para avanzar en este entendimiento integral y descentralizado de la inseguridad auspiciarnos que este evento sea muy productivo y exitoso tanto para los organizadores como para todos los participantes tendremos la oportunidad de conocer experiencias valiosas de los países vecinos y de los países amigos que participan de los 35 países presentes y aprender de ellas así como también tendremos la oportunidad de compartir nuestras experiencias nacionales buscando establecer mecanismos de cooperación y homologación a fin de poder avanzar en una mejor producción internacional de información para la seguridad ciudadana tanto a nivel cuantitativo como cualitativo dicho esto tengo el gran honor de declarar inaugurada la cuarta conferencia internacional sobre estadísticas de gobernanza seguridad y justicia 2018 deseándoles a todos ustedes una feliz estadía en el Perú y que disfruten de esta cuarta conferencia muchas gracias agradecemos sus palabras señor Merino finalmente le damos el uso de la voz al señor Cristian muy buenos días a los distinguidos miembros de la mesa de honor al ministro del interior Mauro Medina al jefe y al subjefe del instituto nacional de estadística y informática Francisco Costa y Aníbal Sánchez al vicepresidente del instituto nacional de estadística y geografía y geografía de México Mario Palma a la jefa de la división de investigación y análisis Ángela Mé y colegas de Viena México y Bolivia de UNOVC a los representantes del cuerpo diplomático a los representantes de las organizaciones nacionales de estadística a los representantes del ministerio de relaciones exteriores del Perú a los representantes de las instituciones corporentales a los estadísticos académicos a los representantes de los organismos internacionales y colegas del sistema de Naciones Unidas a todos ustedes señoras y señores muy buenos días que gusto y que honor darles la bienvenida a la cuarta conferencia internacional y que orgullo tenerla aquí en Lima Perú hace un año yo leía en el The Economist que el recurso más valioso del planeta ya no era el petróleo sino los datos y la información estadística que se genera de ellos y en efecto el análisis estadístico se ha convertido hoy día en la primera línea de defensa contra la violencia y la criminalidad las ciencias sociales y la criminología han visto una auténtica revolución en los últimos años gracias a las nuevas metodologías estadísticas que abren posibilidades únicas para el análisis de tendencias y la prevención del delito pero las estadísticas son más que una serie de unidades numéricas son una expresión de la realidad que nos refleja a todos sin distinguir entre razas o condiciones sociales lo que no se cuenta no se ve y no se escucha y es por esto que las estadísticas nos significan pues nos dan voz y nos visibilizan por igual la gente la agenda 2030 no se mide en palabras sino con datos certeros que cuentan una historia que nos cuentan a todos para no dejar a nadie atrás y por esto la importancia de los aliados que están en este evento y en particular a Francisco y Aníbal del Instituto Nacional de Estadística Informática del Perú a Mario del Instituto Nacional de Estadística de Geofía de México a Nino a Salomé del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno Seguridad Pública Victimización y Justicia de UNOBC y obviamente a todos sus equipos no cabe duda de que cuando se unen esfuerzos talento y creatividad las oportunidades se vuelven realidad ellos y más han comprendido que la organización de esta conferencia cada dos años se ha convertido en un faro que guía al mundo para desarrollar estadísticas de calidad se han dado cuenta de que el intercambio de ideas instrumentos y experiencias nos permite conocer más sobre el delito común comprender los llamados delitos difíciles de medir y hacer frente a las amenazas del crimen organizado transnacional el delito cibernético la corrupción el lavado de activos el tráfico ilícito de migrantes la trata de personas los delitos ambientales pero también como hemos visto aquí tristemente la violencia pasada en género y el femicidio y todas las demás expresiones de la criminalidad contra las que lucha URC día a día también quiero reconocer y agradecer a cada uno de ustedes aquí presentes confío en que los funcionarios técnicos investigadores y estudiantes saldrán de este recinto con nuevas habilidades y nuevas capacidades para mejorar el diseño el monitoreo y la evaluación de las políticas nacionales y internacionales de prevención y reducción de la violencia y de la delincuencia hace tan solo unas semanas yo estaba en este mismo recinto con los líderes de la región en la cumbre de las américas y al igual que en esa oportunidad estoy seguro de que el resultado de este evento tendrá impactos positivos a largo plazo pero este es solo un punto de partida el verdadero reto está en el trabajo por venir en la forma en la que utilicen y aprovechen lo que aquí compartan los expertos internacionales de más alto renombre en el ámbito estadístico y como escribí recientemente en un artículo sobre esta conferencia este evento es detalle mundial para no decir es el mundial de estadísticas aprovechemos esta conferencia para cimentar el trabajo de medición que permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y tomemos esta oportunidad para echar a andar las acciones del compromiso de Lima adoptado en el marco de la cumbre de las américas el pasado mes de abril el continente ha declarado la urgente necesidad de compartir la corrupción para alcanzar la comunidad democrática de fomentar la transparencia para garantizar la buena gestión de las finanzas públicas y en particular mediante el compromiso 18 se ha comprometido a elaborar estadísticas y indicadores para demorar el impacto de las políticas y fortalecer las capacidades en la materia empatemos esta visión con las metas del objetivo 16 de los ODS y con los esfuerzos que URICI promueve para la medición prevención y combate a la corrupción la conferencia servirá para conocer más sobre los estándares metodológicos que nuestra oficina desarrolla en conjunto con las oficinas nacionales de estadística líderes a nivel mundial y especialmente en esta conferencia donde se darán a conocer los avances en el desarrollo de lineamientos para medir y dimensionar la corrupción este trabajo es producto no solamente de la voluntad regional sino de la experiencia internacional y del más alto rigor científico este es el sentido mismo de esta conferencia y es el valor agregado de URICI termino con dos invitaciones el objetivo 17 de los ODS nos insta a cooperar y a buscar sinergias para lograr el desarrollo sostenible aprovechen este espacio para hacer redes para hacer networking para hacer alianza para hacer partnerships para la mejora constante de las estadísticas delictivas y la segunda invitación es mirar o es que miren hacia el futuro estimen sus retos estimen sus oportunidades estimen sus necesidades para que los gobiernos se contagien con sus conocimientos y vean el verdadero valor y impacto de su trabajo para mejorar la vida de todos nosotros gracias a ello gracias a su trabajo lograremos vivir en sociedades más justas más seguras y por cierto más inclusivas todo el éxito y muchas gracias por su atención agradeciendo sus palabras invitamos a los honorables miembros del presidium a tomar sus lugares en el público y a todos los presentes a permanecer en su sitio ya que la primera sesión de esta cuarta conferencia comenzará en breve de esta cuarta conferencia